Hola a todos y bienvenidos al canal de pollito tropical Señores en el video de hoy les traigo un pollin vlog Y quiero hacer esto lo mas lindo posible Porque ustedes saben y si no lo saben Te estoy dejando saber de que yo soy un comprador impulsivo Y así mismo como lo estas escuchando Impulsivo Así que en este video quiero que te vayas conmigo de shopping Porque voy a comprarme algo En especial que quiero desde hace mucho tiempo Pero desafortunadamente no podia No podia comprarlo Pues era una pasmada Así que acompáñenme Porque vamos a ir de shopping Así que señores ya vamos ya para la tienda Hola Hola Diego, di hola Hola, bueno ya saben ya que Diego esta grabando conmigo Tengo que darme un gustazo Lo necesito, lo necesito en este cuerpo de sirena Más tratado por las olas del mar Que por cierto déjame decirles señores Que muchos, muchos mentes chiquitas Mentes cerebro del tamaño de un ratón Y con todo y eso sigue siendo Muy grande Quiero decirles que en este video no es mi intención Dar ni promoción a la tienda Ni promoción a los objetos Que voy a estar enseñando No, obviamente ellos a mi no me pagaron para nada Pero me gusta Que clase de cuerpo niña ¿Dónde te lo hiciste? Ella fue a Colombia y se hizo el cuerpo de pies a cabeza Y tampoco es mi intención estar como exhibiéndome Ustedes saben que yo no soy ese tipo de persona Pero tengo la necesidad de compartirlo con ustedes Porque no, yo soy una persona que trabaja mucho Muchos de ustedes no lo saben Pero yo tengo mi trabajo normal Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana Para ir a trabajar de lunes a viernes Y entonces pues yo tengo la necesidad Y tengo el derecho de darme un gusto ¿Y por qué no me lo voy a hacer? Y aparte que esto que me quiero comprar hoy Tengo que doblar para acá Espérate Aquí doblando Permiso, excuse me Y entonces como les estaba diciendo Este tipo de regalo Si no me lo regalo yo Pues obviamente nadie me lo va a comprar Porque desafortunadamente pues cuesta Cuesta un poquito caro No les voy a decir el precio En este video no van el precio De las cosas que voy a ver Porque no hay necesidad Pero bueno Ustedes lo pueden buscar en Google y en Internet Y ya van a saber los precios Así que mami Yo sé que tú estás viendo este video Que vas a ver este video No me digas nada No me regañes Yo no me lo merezco Porque tú no me lo vas a comprar Así que por lo tanto Déjame comprármelo yo ¿Ve? Gracias Ay, me coge la roja No, dobla, dobla Rápido Rápida ¿Aquí es el parking? Ah bueno, voy a estacionarme Esta cámara no es racista El negro sale, ¿verdad? Tengo que reírme nada más Para que me vea Más o menos Ya Pero si sonríe Sí te vas a ver Si sonríe me voy a ver Sí, sí, sí ¡Se están robando un carro! Entonces vamos conmigo Para mi tienda favorita Porque voy a comprarme Este par de zapatos Es que yo soy Comprador impulsivo Que me va a ver Les dije ya Y a lo mejor me compré dos Pero a lo mejor no Porque esto es muy caro Así que vamos Hola ¿Cómo están? Para ver los zapatos Gracias, muy amable Esta mi niña Esta con varoncitos Entonces la hembrita Digo, ¿tú no quieres tener un hijo? Es contigo ¿Tú no quieres tener un hijo? ¿Un hijo? Sí, es contigo No, no, no Obviamente que conmigo no Pero tú no quieres tener un hijo Yo sí quiero tener un hijo A lo mejor No sé Ya veremos Con la cara esa Una copita de champán Ay, mi amor Si tú me das una copita de champán Si no estás aquí No me lo vigiles Entonces tenemos este monumento Aquí al lado Con unos sanotis puestos ¿Qué ves a ella? Ella viene aquí a trabajar Pero ella viene con sus sanotis Dice que es sencilla Con unos sanotis puestos Entonces estos son los sanotis Los que tenemos ¿Dónde están? Tenemos los sanotis Aquí Los que ella tiene puesto No les voy a enseñar el precio Pero la niña viene a trabajar Costosa Costosa la niña Salud Te besa Toma tu tiempo mirando Y déjame saber si necesitas ayuda Ay, gracias mamá Le doy Por favor No, y entonces también El niño viene con unos sanotis puestos Enséñalo Eso es dándole promoción A los sanotis Normal Ven aquí a trabajar Que los que trabajan aquí Se pueden comprar un par ¿A cuánto pagarán aquí? Yo voy a aplicar A ver si me cogen Vamos a ver los zapatos Mira, yo me lo voy a probar todo ¿Todo te vas a probar? Yo me tengo que ir de aquí a las 4 Ah, ah Entonces, mira Estos están bonitos Estos son un estilo Que yo me pondría Ok Se puede Está bien Está bien Pogiste el dorado con el blanco Y el otro blanco y negro Son de la colección más recién Que acabaron de llegar Justo la semana pasada Serías una de las primeras personas En tenerlos No tomes tanto Para que no te marees No, sí No, no Voy a tener que Quedarle un poquito suave al copo Porque si no termino con 3 Y no hay necesidad Que hay que pagar la renta Entonces también me gustan Estos que están aquí Porque son blancos Y como que me puede Pegar un poco más Con todo lo que me ponga Yo normalmente siempre Me ando poniendo Pantalones claros Y como pantalones blancos Para que se marque todo Oye, niño Vate quieto Tú Pa' aquí arriba No pa' abajo A ver, por favor Si me puedes dar el Ah, porque estos son números Estos europeos Un 8,5 o 9 Por favor ¿Eso solamente o quieres ver otro estilo? ¿Sabes qué? Tráeme Tráeme los negros Los negros y los blancos Ah, los Sí 8,5 8,5 El problema es que yo tengo Un par parecido a estos Y son ardos Y me los pongo Para donde quiera Y entonces Como que es hora De Es hora de cambiarlos, ¿no? Mamá, ¿por qué tú me haces esto a mí? Y ahora Para Fíjate que ni el precio tiene Ni el precio Tiene el zapato Ve aquí Bajito aquí Dime cuánto Cuánto cuesta Aquí Ya, lo puedes poner para atrás Gracias Que no quiero que estén suces Demasiado Ay, Dios mío Primera regla Primera Primera regla Los zapatos se ponen a los pies ¿En dónde se ponen los abdóndes, sino? Ay, esto me está haciendo efecto ya Vamos a quitarnos Este par de zapatos De Cinderella Que es la segunda vez Que me lo pongo Es que yo estoy comprando Con cursivo, de verdad Este par de zapatos Son ardos Y me los compré Hace como un año Y es la segunda vez Que me lo pongo Falta de respeto Más grueso ¿Me los llevo o no me los llevo? ¿Qué dicen ustedes? Niño, quítame la cartera Que mira, ahora mismo Yo tengo aquí Cuánto Y cuánto Mira la puerta ahí mismo Tú estás ahí Y la única división Que hay aquí No es absoluta Absoluta Mami, te aconsejo Que me quite la cartera Esta Mi Niña Mira Entonces Ay, Dios mío Un mensaje rápido Para mi mamá Que lo está viendo Mami Por favor no me cuestiones Mi dinero Así que si yo quiero comprarme Dos, tres pares de zapatos Por favor no me digas nada Que yo pago la renta Yo pago el carro El seguro El teléfono La gasolina Y chav, yo me merezco Comprarme un par de zapatos Gracias Este mensaje ha sido patrocinado Por Pollito Tropical Para qué es eso Eh, vuelvo un poquitico a eso Y al final no se llevo nada Mi niño Un dólar con 95 centavos Ay, no, si se puede pagar Eh, Juan Llame a la tarjeta de los food stamps Cero de comida, por favor Eh, mira Adelante ¿Me prestas tu identificación? Sí, claro Yo creo que la deje en la casa Y también devuélveme la tarjeta si quieres Tengo que pasarla primero Ay La renta Mami, no voy a poder pagar la renta este mes Por favor Dame una donación Me verás el mes que vine viviendo contigo de nuevo Tanto que tú me extrañas Yo voy a regresar contigo, mami No te preocupes Que ya regreso Ya regreso En breve En breve estoy contigo Ay ¿Aquí está tu recibo? ¿Le pueden meter a él? Por favor, es que tengo tantas bolsas Que no ¿El catálogo? El catálogo Ustedes pueden quedar con el catálogo Porque no quiero comprar más zapatos ya Gracias, mi amor Gracias, mi vida Lo tuvimos que pedir por segunda vez Porque la primera vez Hice algo que no estaba debido Pero bueno Gracias Daisy Un besito, mi amor Gracias 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 Nos vemos Mi amor, no nos vemos más nunca No siento Sé que volverá No vengo más nunca No vengo Honey I hope you spend a lot of money here Just like I did Did you pay your rent? Sí Sí Bien Porque no lo hice Solo spend a lot of money here Bye Bye Y entonces, como ustedes saben Yo estoy muy malo comprando Pues no me decidía si uno o el otro Y me compré Dos Pero bueno Yo no Ay, mami No me vayas a matar por eso No, mami Vamos Ok, señores Pues ya llegamos a casa ya Y entonces les quiero enseñar Los zapatos Que al final Me compré Que bueno Les tengo que decir Que uno de ellos No estoy muy Muy así Como que Como que los quiero todavía Pero entonces Yo creo que ustedes me dejen saber En los comentarios Si quieren que me quede con ellos O los puedo cambiar Aunque no me convencen todavía Pero estos Son Mis favoritos Ah no, mentira Te miento Estos son los que todavía No estoy convencido De que Yo me voy a quedar con ellos Me quedé Con estos Con los blancos y dorados Y son bajitos No son de Zapato alto Ni tanto Tampoco Y la verdad Que no me convence mucho Porque pienso Como que estos zapatos Son como que Te los vas a poner Una sola vez Y no te los puedes poner De nuevo Porque si no Es el único par de zapatos O sea no te que tiene Y entonces Me lo puedo poner Un año Y entonces En dos años Me lo tengo que poner De nuevo Por eso Es a lo que yo Me refiero Y entonces Vamos para el segundo Par de zapatos Que ustedes saben Cuál fue El que yo cogí Porque yo la verdad Que lo necesitaba Es algo que me hace Temiendo perro Con pasto Con las piernas Definidas Y en una situación Así que a mi me encanta Mi amor Los zapatos altos Me hacen unas perras Piernas Imagínate que yo soy alto Y tengo las piernas Así todas definidas Con perra Cuerpón Y entonces Pues obviamente Que este que está aquí Se compró Los negros Que si me encantan Me encantan Me encantan Aparte que estoy loco Por ponérmelos No sé cuándo Yo creo que me los voy Ay yo creo que me los voy a poner Yo no sé a dónde Tengo que ir yo Pero yo hoy Me los tengo que ir Así tengo que ir a gimnasio Yo hoy Me los voy a poner Porque yo Los necesito En mi vida Te amo I love you very much I love you I love Gracias Así que señores Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Este video Este bullying vlog Que hice con ustedes Comprando Ay estos zapatos Que hace rato Que yo los quería Estoy muy emocionado Estoy muy Estoy loco Por ponérmelos Porque a ver Que son unos zapatos caros Ve Y no es por nada Pero yo me los merezco Yo me los merezco Porque yo trabajo mucho Así que imagínate tú Si yo no me los compro Nadie me los va a comprar Me gustaría hacer un video Por lo menos una vez Hablando de zapatos Y comprándome zapatos nuevos Que me gustaría Obviamente Que ustedes me lo dejaran saber En los comentarios Si quieren que haga Este tipo de video Por lo menos una vez al mes Así que espero Que les haya gustado Este video Y mi amor Si tú No estás suscrito A este canal todavía Y yo no sé Que estás haciendo Dale que ya casi Vamos para 700 mil Suscriptores Un besito Para todo el mundo No porque tú Me tienes que dar un besito A mí No porque tú Me tienes que dar un besito